Hola, ¿qué tal mis amigos? Ya estoy de vuelta con otra reflexión. ¿Saben cuál es la diferencia entre el fracaso y la derrota? Quédense hasta el final de este video y lo sabrán. En segundos, comienzo. Si han tenido fracasos en la vida, no se preocupen. Deben preocuparse si lo que han tenido son derrotas, porque la gran diferencia entre fracaso y derrota es que en el primer caso, cuando se tienen fracasos, se acepta como una lección por asimilar, un pequeño paso más hacia la meta final. Los fracasos nos van mostrando el camino que hemos tomado equivocadamente, que una vez que seamos capaces de reconocerlos, no volveremos a transitar por ellos. Piensa que el pasado es experiencia que el presente aprovecha y que el futuro perfecciona. Ahora bien, la derrota es la decisión de no volverlo a intentar, renunciar ante los obstáculos, desistir a la posibilidad de convertir el fracaso en éxito. Somos vencidos sólo cuando nos sentimos derrotados. Los obstáculos en el camino de los débiles se convierten en escalones en el sendero de los triunfadores. Los victoriosos tienen la visión del objetivo que desean lograr, con lo cual convierten los obstáculos en retos a superar. En cambio, quienes no tienen el suficiente anhelo de llegar a la cima, se desalientan fácilmente ante el esfuerzo que se le exige, ante los riesgos que le acechan y ante los retos que se le presentan, y aún antes de iniciar siquiera el camino, se dan por vencido. Si tú ya definiste y decidiste qué es lo que deseas en la vida y día a día alimentas tu determinación para lograrlo, difícilmente te podrán detener. Está en tu convicción que los obstáculos dejan de serlo y más bien los observas como impulsores para lograr tu plan de realización. Por ejemplo, quien se ha decidido a obtener un título profesional, los exámenes, el estudio intenso, renuncia a muchos fines de semana por cumplir con trabajos académicos, o levantarse más temprano y acostarse más tarde, son, entre muchos otros, los retos que al superarlos le proporcionarán mayores satisfacciones al lograr el fin deseado. Recuerden que cada falla, cada fracaso, lo convertimos en viento a nuestro favor, asimilando la lección, incrementando nuestra experiencia y fortaleciendo nuestra determinación en lograr nuestros propósitos. Es preferible renunciar a vivir que declararse derrotado, ser un perdedor porque se ha dejado de luchar. Un solo objetivo hay que tener en la vida, apostar todo para lograr triunfar. Gracias.